El primer Gran Premio Internacional Madrid Marcha a la Liga se ha estrenado este lunes, una prueba de 10 kilómetros que ha congregado en la Gran Vía, algunos de los mejores marchadores del mundo, entre los que se encuentran varios medallistas olímpicos. Esta carrera es un hito, la verdad, tener aquí a los 80 mejores marchadores del mundo en un escenario tan privilegiado como la Gran Vía, creo que la verdad es que transmite una imagen de Madrid como ciudad del deporte y como ciudad maravillosa, muy importante. Se trata de una prueba GOLD, puntuable para el ranking mundial, así como oficial para la Real Federación Española de Atletismo, una carrera que ha contado con un escenario icónico de la ciudad de Madrid, como es la Gran Vía. Y hoy, aprovechando la fiesta de San Isidro que se ha pasado a lunes, pues hemos conseguido estos 500 metros para hacer un grandísimo evento de marcha a nivel internacional. Durante la prueba hemos podido disfrutar del campeón olímpico en 20 kilómetros marcha en Tokio, el italiano Massimo Stano, el subcampeón europeo en esa distancia, Diego García Carrera, y el cuarto clasificado en la final olímpica de 50 kilómetros, Mark Tour.